¿A un humanario? Un humanario Ya se levantó y algo iba mal No lo podía explicar Y vino a escucharnos pero no lo logró No nos podía entender ¿Por qué no puede oírnos Brasil? ¿Por qué no nos voy a hablar? Un humanario Tú puedes ser un humanario Mírale la fiebre y trafla un plan Porque hay que curar a esta enferma humana No hay que parar hasta que oiga Hasta que escuche nuestro plan Dale un golpe aquí su oído, mira así ¿Ves algo que esté mal? Quítale muy fuerte y mira si puede oír Ahora probaré este gol ¿Por qué no puede oírnos Brasil? ¿Por qué no nos voy a hablar? Un humanario Tú puedes ser un humanario Mírale la fiebre y trafla un plan Porque hay que curar a esta enferma humana ¿Por qué no puede oírnos Brasil? 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 ¡No soy un humanario! ¡Yo soy un animal! ¡Gracias!